Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge Amigos, apoyen este vídeo como nunca lo han hecho Tenemos por fin el Elite de Warden Ya fue filtrado hace cosa de un mes y algo, dos meses Como de costumbre, la verdad Y tengo que decir que personalmente no me gusta mucho el Elite, la verdad ¿Por qué? Porque no me parece o no me... Si, no me resulta familiar a un Elite, gente Me resulta más familiar literalmente a un Bundle Lo tenemos por aquí, ¿vale? Cuesta, creo que son 1800, ¿vale? Pero como tenemos el tema del pase a premium Tenemos un 10% de descuento y se nos quedaría en 1620 Pero bueno, tenemos todo esto por aquí Aquí tenemos el Elite de Warden Vamos a jugar, realmente vas a comprarlo Vamos a jugar con él y todas estas vainas Pero bueno, como veis, este sería el Elite como tal Está guay, ¿vale? Está guay, ¿vale? No es algo... no es una skin fea, eso hay que aclararlo Pero tanto como para ponerlo de Elite No lo sé, la verdad Dice, operaciones especiales en la playa Compramos concretos R6 Bueno, aquí tenemos todo el vistazo al completo, ¿vale? Tanto la cara, que no se ven los ojos Ahí tenemos, parte del cuerpo La animación vamos a verlo justamente al final, ¿vale? Lo compramos Tenemos actualmente 36.000 créditos Así que, listo, vale Vamos a usar Vamos a agentes Y por todo, sí, he hecho a propósito el tema de que no se vea el rango ¿Por qué? Porque no se vea... Para que no se vea el tema de... De... Se aprecian todos Pues eso, para que no se vea... ¿Es este? No Perdón, no sé qué digo, tío Para que no se vea el tema del rango del Rock to Diamond, ¿vale? Vale, ahora lo de que siempre he buscado por aquí la skin Así que vamos a hacer una pequeña pausita Y vamos a buscar cuál es su skin, ¿vale, gente? Ah, mira, justamente es esta Vamos a ver si... Una skin sin más, ¿eh? Además es bastante fea, tío O sea, una skin... Se supone que es esta, ¿eh? La skin del arma Se supone que es esta Vale No vamos a tener accesorio, ¿no? Eso creo Ya podrían meter un accesorio para esto, ¿eh? La verdad Para todos los élites Para que se pegara y estuviera, no sé En conjunto, vaya Vale Como es un color así... Bueno, a ver No me he engañado Os voy a quedarle esta Vamos a poner este Y ahora el amuleto, gente A ver cómo es el amuleto Eh... Pero no tarda demasiado Esto deberían ponerlo por... Por orden de... De obtención Pero bueno Esperemos que no se me pase Vale Y guarden Gente, con este ya haríamos... ¿Cuántos élites tenemos en total? O sea, los tengo absolutamente todos Lo que han salido ¿Vale? O sea, todos Pero ¿Cuántos tenemos? Es este de aquí Vale, a ver Guarden élite estilo chibi Me gusta, gente Me parece guay, tío ¿Verdad que es chulo? Sí, muy gusta Está guay, tío Me parece una figurita En plan, en tamaño La típica suya De todo esto Mola Está guay, la verdad Mola Está bien It's good, it's good El fuego, qué chulo Cómo se mueve Me gusta el fuego, eh, tío Me gusta como han hecho el fuego Me gusta, me gusta Vale, pues Esto sería, pues El elite como tal Vamos a ver el arma secundaria Y vamos a probarlo en partida ¿Vale? Sería justamente esta de aquí Es que no me gusta nada Es muy fea No sé O sea, te digo Mira que me gusta el tono verdoso ese Pero que tenga solamente uno De todos estos eucaliptos No sé, tío No sé, no sé Pero bueno Vamos ya a probarlo directamente Vamos a ver Eh, bueno Aquí no Aquí a ver Porciones especiales en la playa Vale, pues tenemos esta skin Ah, bueno Claro, es el reloj Digo, qué cojones estos Vale, vale Es el reloj Como tal El reloj Y las gafas Son así doletas Vale, pues ahora sí que sí Vamos directamente a probarlo Vamos a poner De mapita A ver Como es un mapa americano Ya que él es americano como tal Vamos a irnos a Un mapa americano ¿Cómo cuál? Me va de casita, gente Claro que ese mapita de casa Lo ponemos Vamos a ponernos obviamente En defensa Presión del rey Sí Vale Lo malo de todo esto Joder, que es ultra lento Tío, ultra lento He hecho una pequeña pausa Para que no se vea el rango Ya sabéis que no quiero que se vea el rango Para no hacer spoiler Por donde vamos tal y cual Pero bueno Vale, vamos a ir a Lavandería Vamos a ir a lavandería Vamos a coger Pimenta Warden ¿Dónde estás, amigo? Aquí lo tenemos Perfecto Vamos a ir con todo esto Vamos a coger un C4 Vale, la plantilla está guay Pero dicho ¿Vosotros veis esto como tal Como un elite? Uf, uf No sé yo La verdad, no sé yo Vale, vamos a ver El tema de las manos A ver si cambia algo El reloj Que ahora se ve dorado Vale, y está bueno Está en mangas cortas Lo he preguntado por Twitter Vale, ya sabéis que Bueno, podéis seguirme en Twitter Mi Twitter es Caramelo Barra baja ESP Si no recuerdo mal De hecho lo voy a decir Ahora en un momentillo Ya que no me acuerdo Caramelo ESP Vale, sí Caramelo Barra baja ESP ESP de España Vale Pero lo dicho No me he convencido demasiado No he sido mucho de Mira que me gusta mucho Guarden Que soy la poca persona Que le gusta jugar Guarden y todo eso Pero Joder No Realmente digo ¿Cómo hubieran puesto a Guarden? ¿Cuál hubiera sido el ítem perfecto Para Guarden? Cuando ya de por sí Su personaje De serie es Con traje Trajeado tal y cual No lo sé Gente, no lo sé Un poco Meh La verdad A ver Estoy viendo así El tema de Cómo se vería tal y cual ¿He visto arma? Ahí tenemos el armamento ¿Vale? Para que se vea ahí un poco Ese verdoso Ya vienen por aquí los enemigos Las caderas ¿Cómo suena tú? Eh, tranquilo Eh, tranquilo, tranquilo Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Ya está Capilla las mierdas Más para que bajen ¿Vale? Vale, no están aquí Están aquí A ver si viene alguien más ¿Viene alguien más por aquí? ¿Cómo se escuchó? Amiguito Eh, silenciada Es clave, eh Impresónate Impresónate Es clave Se habrán quedado Estos inmanguelos aquí No ¿Hay que haber más? ¿Nadie más? Uno más ¿Dónde estás, amiguito? Te diría, gente Cidme en los comentarios ¿Os gusta o no os gusta? A mí, como ya he podido observar No ¿Esta huella de la skin? Sí Para un elite Ni persona, la verdad Es que no sé No le veo la gracia a esto, tío No sé quién le habrá hecho Entiendo que ha sido Ubisoft Barcelona El que ha hecho la skin Pero personalmente No había más ideas Para este personaje Esa pregunta seria Por si alguno de los desarrolladores De Ubisoft Barcelona Lo ve que posiblemente sí Eh No había más ideas Eh ¿Sabes? En plan ¿Por qué os decantasteis por esta como tal? No lo sé, la verdad No lo sé No sé por qué se decantaron por esta skin Eh ¿Qué fue lo que ¿Sabes? En lo que pensaron para hacer justamente esta Así tan veraniega Tan, no sé La verdad no lo sé No lo sé La verdad no lo sé Me parece algo extraño cuanto menos La verdad Y además, bueno Ya que como comenté El tema de las skins de armas y amuletos Prácticamente no se ven Por eso habrá que meter esa animación Del armamento De que tú le dieras a una tecla o un botón Y tú mostrases el arma del lado Al igual que ocurre en Call of Duty Al igual que ocurre en Counter Strike En Valorant Al igual que ocurre en todos los shooters importantes Estuando en Rainbow Six ¿Por qué no? ¿Cómo ha pegado tú? Pues no lo sé, la verdad No lo sé Pero debería ser Debería ponerse Veníte amigo, veníte Si te balas Vale Es de mentira el arma, eh Tío O sea, si con el cienciador Bueno, claro Con el cienciador Todo aparecen de mentira Pero no sé, gente Me hubiera gustado ver otros diseños Que tenían con Con este personaje La verdad Para así saber Oye ¿Era realmente esta la mejor opción? O sea ¿Creéis que se debería hacer un concurso? Ahí está Que no lo he matado ¿Creéis que se debería hacer un concurso Por Twitter? Ya sea en el oficial O en Ubisoft incluso Barcelona En el Twitter de Ubisoft Barcelona Diciendo Se pagará tanto Por el mejor concepto De un elite Imaginaos que queremos hacer el elite De Yo que sé El que no tengamos nada, tío El Elte Eging ¿Vale? La persona que mejor O la más votada y tal Pues pondríamos ese elite ¿Sabes? En plan Pondríamos ese elite O Cogeríamos esa idea De ese elite en el juego Bueno, sería bastante real ¿Verdad? Es decir Se abren las encuestas Para elegir el nuevo elite De Jink Por ejemplo Y que los desarrolladores Como han dicho Los diseñadores como tal Expusieran sus ideas O se dijeran Pues mira, me gustaría esto Incluso lo modelasen como tal Lo hicieran en 3D ¿Vale? Y luego ya los Diseñadores de Ubisoft Barcelona Eligesen esa idea O se basasen en esa idea O pues eso ¿Vale? Porque bueno A ver Si que es cierto que de normal Aquí hay gente ¿Me lo tomas? Sí Ya que de normal la gente La mayoría No lo sabe La mayoría no tiene por qué ser lo mejor Pero Si que es cierto que tiene como un baremo ¿Vale? Porque os he dicho Meter un A un personaje como es Uy, madre mía La puntilla Lo he dicho Meter un Personaje Veraniego Un elite veraniego Como ha sido el de Warden Con Un personaje que Que no le pega nada ¿No? No lo sé No le pega nada Un personaje tan serio Como es Warden O eso parece ser El tema del traje Tan trajeado Tan estricto Que hostia Que ha sido Joder Un buen guardaespaldas ¿Sabes? No sé Verlo así No sé La mejor opción No lo creo Pero bueno Normalmente Si creéis que es buena idea Justamente esto que he comentado ¿Vale? Este concurso de élites Que se tiene literalmente Dos cada temporada Ya que como ya sabéis Tenemos dos élites por temporada Aunque se suelen filtrar Durante Pues eso Dos meses antes de que se sacan Pues eso Igual que por ejemplo El elite que saldrá de Iyana Aunque de Iyana Bueno, sí Es un elite bundle ¿Vale? Porque va a salir tanto de Iyana Como de Iy si no recuerdo mal En colaboración con ¿Con qué? Con Nier Automata Y luego va a ser también Una colaboración Con WWE ¿Vale? Sí, pressing card Va a ser el Ahí está Iba a ser Undertaker El enterrador Vale, la va a pecar con 10 Que gemelía Lo pasan amigos Siempre gemelía Como está el litemite A esto de vida Lo puedo hacer que sea imbécil Vale, ya estaríamos Madre mía Acá se me complica tú Pero no sé Creo que sería bastante buena idea Eso de gente Ey, se ha apretado la gente No lo veréis por qué tal Pero bueno Vale, a ver qué tal amigos A ver qué tal Perdón, Pepe Dulce Es del rostro de Diamond ¿Vale? Esta es la cuenta principal Como tal A ver cómo es la animación Te digo, no está mal Ahora Es la mejor opción No lo sé, la verdad Pero bueno gente Me despido por aquí Espero que os haya gustado Mis charlitas Ya que sabéis que Bueno, ya que Me encanta La verdad Hablar y en este caso Sacar conclusiones O sacar posibles ideas Como ya he comentado Este tema de concurso Que se hiciera por Twitter Y a ver Se hace por Twitter obviamente Para dar reconocimiento A esa cuenta ¿Sabes? Porque si no se podría hacer Por la cuenta oficial Pero eso ya es algo Más complicado Más castaña Casi nadie Eso lo digo desde aquí Casi nadie se pone a ver La página oficial de René Musisich ¿Por qué? Porque no La verdad Suele sacar Las cosas un poco más tarde En España por ejemplo Suele sacarlo mucho más tarde El contenido Con respecto a otras Páginas como tal Pero bueno Igualmente lo suyo sería En Ubisoft Barcelona Ya que es la que lo hace Y si no que lo saque Ubisoft Barcelona Y le dé Ese RT Digamos René Musisich Oficial La cuenta oficial Que tiene Un millón de seis dólares Dos millones No lo sé Pero bueno gente Me ha encantado hacer este vídeo Espero que a vosotros También os haya gustado Muchísimo verme Y en fin Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejoras Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo